Mi conferencia favorita fue acerca del amor y como si tú quieres dar amor, tienes que tener amor y solo Dios te lo puede dar. Hola, mi nombre es Verónica y estoy con todo en el grupo de jóvenes y ha sido una experiencia bien bonita. He logrado acercarme más a Dios y disfrutar de la naturaleza y el equipo ha sido increíble. Muchas gracias por todo. Lo que más de todo me resaltó fue la obra que hicieron de honrar a los padres. Me tocó bastante el corazón y aunque ahora en día honro a mi mamá bastante, creo que es algo que todos los jóvenes deben de escuchar. Mi nombre es Cindy, yo vengo de Trenton, New Jersey, estoy aquí en el campamento con todo. Ya es su último día, pero yo nunca esperaba esta experiencia. Yo pensaba muy diferente, nunca me lo imaginé que me lo iba a pasar tan feliz, con una gran paz inmensa en mi corazón. Solamente le quiero dar gracias a Dios porque me trajo a este lugar. Soy una muchacha bienaventural estar en este lugar porque nunca me imaginé esta experiencia que iba a sentir. La paz de Dios, iba a recibir una bendición en mi corazón. Me gustaron los juegos, cómo compartimos con todos los muchachos. Me gustó, fue muy interesante. Yo no esperé mucho juego. Yo pensé que iba a ser como un encuentro o algo así, pero me gustó, era muy bonito eso. Me gustó lo poquito concierto que hicieron. Me gustó la mensaje que hicieron. Hey, I'm Sabrina from the Bronx, and my experience here was amazing because I got to meet a lot of new people. And the preachings were awesome because you could have felt God's presence in a way that I couldn't have felt before. And, I don't know, God did great things with me. My name is Christine, I'm from Hampstead. I'm in Con Todo, and the thing that I like for Con Todo is the games, they're fun. You go on lakes, you get, you have races. And the message of the pastor, it was nice and it really kissed my heart. No, pues, mi nombre es Armando Castillo, vengo de Stanford. Para mí es un gozo estar aquí con todos porque lo estamos pasando bien. No nos imaginábamos que lo habíamos pasado bien aquí. Estamos saliendo cambiados porque el Señor está con nosotros y el Espíritu de Dios los anda tocando aquí. Y gracias a todos.